Las actuaciones de asfaltado para este año se van a centrar en las urbanizaciones históricas que, como ha destacado Javier Úbeda, concejal de Servicios a la Ciudad, y Antonio González Terol, alcalde de Bogadilla, necesitaban una reparación en muchas de sus calles por su mal estado, ya que hacía muchos años que no se actuaba sobre ellas, lo que va a beneficiar a la circulación de todo tipo de vehículos. Este año enfocamos la operación de asfalto 2015 en las urbanizaciones, varias de ellas, en conjunto de las normas y las de Cabañas, han tenido renovación del alumbrado público y, por tanto, se han hecho zanjas y hemos esperado a que se terminase sus trabajos de zanjas y de cambio de canalización para poder asfaltar la calle completamente. Por lo tanto, este año va dirigido especialmente a las urbanizaciones. Calles residenciales, en muchas de ellas, en 40 años no se había actuado, no soporta mucho tráfico, al ser muchas de ellas fondos de saco, pero había otros ejes principales que sí lo tienen, donde también se actuará para el tema de moderación de velocidad, para que la gente vaya a la velocidad que tiene que ir. 57.832 metros cuadrados de superficie de actuación, medio millón de euros de presupuesto, que es exactamente, creo que la mitad del presupuesto de todo el Ayuntamiento de Madrid para el resfaltado de una ciudad con 3 millones y medio de habitantes. Esto habla del grado de compromiso de este Ayuntamiento que tiene exactamente 50.000 habitantes desde el viernes de las provincias. Como veis, este año no tocan los sectores nuevos ni el casco porque ya fueron asfaltados en planes anteriores y además el grado de degradación de esas avenidas es infinitamente menor que estas que llevaban en muchos casos 40 años sin ser arregladas. Frente a lo que hacen otros ayuntamientos, y me voy a referir a mi querido Ayuntamiento de Madrid gobernado por la señora Carmena, aquí nos dedicamos a hacer auténticas políticas sociales que es devolver el dinero a los ciudadanos y seguir invirtiendo en nuevas infraestructuras.